Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy ha salido una noticia muy importante con la cual podemos hilar con ciertas cosas de Xbox y es que se ha presentado la nueva consola portátil desarrollada por Valve, por Steam y parece que puede tener cierta relación con todas estas cosas de Xbox, de Game Pass, con Steam como hemos estado hablando incluso en este canal hace ya varios meses. Además también vamos a hablar de un rumor con Netflix, el nuevo sistema o nuevo servicio de videojuegos que están planeando y cierto acercamiento, ciertas referencias que nos pueden llevar a algo con PlayStation 5 pero esto es un rumor y lo vamos a tratar como ello, como rumor, ¿vale? Antes de nada como siempre agradeceros a todos todo el gran apoyo, el gran recibimiento que habéis dado a la entrevista que hemos hecho a Naila que ha sido fantástica y de verdad sobre todo el agradecido por el recibimiento por cómo lo habéis recibido y por todo el apoyo que dais que al final sois los que hacéis posible que se haga este tipo de contenido tan bueno, tan genial y tan especial al fin y al cabo porque creo que lo que es en España es algo que prácticamente nunca se ha conseguido en YouTube España así que bueno, gracias a todos de verdad de corazón por todo el apoyo y por todo el cariño también que le estáis mandando a Naila que es una chica 10, ¿vale? Así que bueno chicos, ya está, vamos a hablar de estos dos temas, ya sabéis, si os gusta mi contenido lo de siempre, like, suscribiros, activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos si queréis comentar algo tenéis la cajita de comentarios abajo y bueno, vamos ya a ello, vamos a hablar de las Tintec, de sus posibles relaciones con Xbox y vamos también a darle una vuelta a este tema de Netflix introduciéndose en los videojuegos y con Playstation de la mano vamos a verlo chicos y es que sí chicos, como estáis viendo en pantalla IGN.com ha tenido un hands-on preview de la consola en el cual hemos tenido diferentes informaciones y hemos podido hilar para ciertas cosas relacionadas como Xbox como sabéis la consola portátil se ha presentado esta tarde confirmando así todos los rumores que existían y que habían acerca de la posibilidad de esa nueva Steam Machine esa nueva máquina de Steam la cual nos permitiría jugar de manera portátil, ¿vale? Las características técnicas, así rápidamente os las enumero y es que se habla de que la consola va a ser portátil, va a tener un dock es la Switch de Steam al fin y al cabo pero la potencia obviamente es un salto cualitativo respecto a Nintendo que todavía posee un chip Tegra mientras que esta Steam Deck posee una CPU Zen 2 de 4 núcleos a 2,4 GHz de 2,4 a 3,5 GHz, perdón una GPU basada en RDNA 2 de 2 Teraflops con soporte de Ray Tracing así como presumiblemente también tendrá soporte para otras tecnologías de AMD como la FidelityFX Super Resolution el precio inicial será de 499 dólares en su versión estándar de los 64 GB hasta los 512 GB hasta los 512 GB en el cual el precio si mal no recuerdo se va a unos 649 dólares pero en los precios va a no hacerme mucha idea como habéis podido ver en las imágenes como estáis viendo en pantalla el diseño está muy inspirado en lo que es la Nintendo Switch aunque en esta ocasión la pantalla en este caso va a ser de 1280 x 800 no obstante si hemos hablado ya de la Steam Deck la cual supone una manera más de jugar a Steam al final como siempre hablamos de tener los máximos outputs o inputs posibles a tu ecosistema en este caso Steam ha conseguido crear un PC portátil un PC de handheld para poder jugar a todo tipo de videojuegos lo cual es muy interesante pero bueno muchos estáis preguntando que tiene que ver Xbox en todo esto que podemos pensar y es que además de poder jugar a todos los títulos de la biblioteca Steam entre los que se incluyen obviamente todos los títulos de Xbox Game Studios títulos de Bethesda que prácticamente todos van a salir han salido vamos, están saliendo y saldrán en Steam probablemente también se habla de la posibilidad de que Steam Deck nos permitiría jugar a Xbox Game Pass ¿por qué decimos esto? porque en el propio lo que es en el propio en el propio video de hands-on de IGN que estáis viendo en pantalla se ha hablado de la posibilidad de probablemente tener la llegada de Xbox Game Pass ya que como tal la consola tiene un sistema operativo propio creo que basado en Chromium en Linux sin mal no recuerdo pero lo más importante es que bueno aparte de esto puede instalarse incluso otro sistema operativo eso no lo tenemos del todo claro pero si por lo pronto podéis dar prácticamente por hecho que la accesibilidad a xCloud a través de al final la versión de PC va a ser total ¿vale? eso tenéis que tener en cuenta y bueno también un poco más de detalles así un poco más directos de este tema la pantalla tendrá un video de 400 nits 60 hercios y sensor de luz ambiental además tendrá bluetooth 5.0 soporte para wifi y obviamente también los trackpads los trackpads tienen como unos paneles táctiles con los que Valve promete al menos eso es lo que prometen una gran ventaja competitiva a la hora de jugar en los frames la memoria RAM 16 GB y la batería alcanza entre 2 y 8 horas de juego según mencionan los datos oficiales el sistema operativo es este código SteamOS basado en una build del Chromium este o Chrome no sé mucho del sistema operativo lo siento y bueno los precios ya os lo he dicho 64 GB 499 dólares creo que se queda en 419 euros con los aranceles y demás el de 256 GB que está por 549 euros y el modelo de 512 GB por 679 euros está con esta esta consola perdón lo más cercano que podemos tener lo más lógico que podemos tener o cerca respecto a lo que hemos ya visto previamente en todas las consolas de Nexian lo más cercano estaría en el camino entre una Xbox One X PS4 Pro Series S estaría en ese en ese limbo ¿entendéis? así que bueno yo creo que es una está interesante y como os digo ya podemos jugar a Xbox Game Pass de manera portátil a través de Xcloud y no sabemos si de forma nativa no sabemos hasta qué punto con la instalación de Windows parece que con esta instalación de Windows no sabemos si se puede variar el sistema operativo si se puede conectar hacer una partición no sabemos muy bien todavía estas cosas pero se habla de que Xcloud se podrá jugar seguro y Xbox Game Pass oye con una versión de Windows obviamente te sería completamente accesible a través de la Microsoft Store además la consola cuenta con un SSD aunque imagino que tendrás que tener una cantidad interesante de memoria de espacio a lo mejor la versión más pequeña de 64 GB no da para todo esto que hablamos pero bueno ya habéis visto cómo corren Death Stranding cómo corren todos estos tipos de juegos de manera portátil y creo que como digo un avance más a una industria cada vez se está intentando abrir más a todo tipo de públicos y creo que es un acierto por parte de Steam hacer la competencia de esta manera Switch en un campo en el que prácticamente no tenía competencia buscar buscar un por decirlo de alguna manera a un público que dentro de lo que nos ofrece una consola portátil pueda optar a ciertos títulos triple A o ciertos títulos más multiplataforma que a lo mejor lo que nos ofrece Nintendo que por desgracia no nos ofrece tantos ports de juego multiplataforma como nos va a ofrecer esta Steam Deck que al fin y al cabo como os digo tiene por lo pronto toda la biblioteca es de Valve todos los juegos de Xbox Game Studios incluso tiene juegos de Sony podéis jugar a Horizon Zero Dawn podéis jugar a Days Gone podéis jugar en este caso a un juego de Playstation Studios al final o eso pone en el sello que sería Death Stranding así que bueno me parece muy interesante esta posibilidad que ha abierto Steam y sobre todo lo de Game Pass que como sabemos siempre tenemos el run run de que si realmente Xbox Game Pass va a aparecer en Steam creo que es un paso más para que esto para mí yo interpreto que es un paso más para que Xbox Game Pass se integre en Steam e incluso ya lo menciona IGN aunque ya sabemos no sabemos si hay una Misunderstood o algo así que nos permita equivocarnos de una u otra manera igualmente pues seguiremos muy de cerca este tema y veremos a ver si realmente con esta Steam Deck más allá del xCloud podremos jugar a todo nuestro catálogo de Xbox Game Pass de manera nativa que presumiblemente vuelvo a repetir parece que sí ahora pasamos a hablar de Netflix si es que sí chicos en las últimas horas Lucas Show perdón Lucas Show es un futbolista Netflix ha confirmado que planea añadir videojuegos a su servicio de streaming durante el próximo año y ha contratado entre otras cosas al jefe de contenido de juegos DVR de Facebook y es jefe de juegos de móviles DEA para que dirija su nueva división de videojuegos y Netflix como tal con esto da su primer gran paso más allá de los programas de televisión las películas las series y está planeando una expansión real al mundo de los videojuegos y entre ellos pues como digo ha contratado a este hombre para liderar este esfuerzo según ha informado Blumber este hombre llamado Mike Verdu o Mike Verdu se unirá a Netflix como vicepresidente bueno Mike Verdu se unirá a Netflix como vicepresidente de desarrollo de juegos reportando al director de operaciones Greg Peters según confirmó la compañía ayer mismo Verdu como tal ya os digo estuvo trabajando esta persona en Oculus y demás en Facebook Gaming en EA juegos móviles y demás hasta aquí todo bien una empresa una gran empresa más que se quiera expandir que quiere su parte de este pastel enorme que es los videojuegos una industria de los una industria de entretenimiento en un crecimiento exponencial enorme ahora mismo genera más que el cine o que la música los videojuegos ahora mismo están en una expansión enorme y bueno se habla de que Netflix parece que va a tener un servicio de streaming y que dentro de lo que es la suscripción de Netflix se van a añadir juegos supongo que para jugar a través de la nube según yo quiero entender y quiero interpretar es lo lógico y según parece que se habla y que dicen los diferentes reportes hasta aquí todo bien como os digo una empresa más que quiere su parte del pastel ahora donde viene lo picante donde viene la sorpresa donde viene lo que nos ha dejado a todos un poco tocados bueno como sabéis este servicio de gaming parece que tiene un nombre bueno no lo sabéis pero yo lo digo parece que tiene un nombre en clave que es el nombre de Shark y bueno este es según no sé si lo ha sacado un periodista un dataminer creo que ha sido más dataminer que periodista codename de Shark y dice que dentro de estas dentro del código fuente de la app de iOS porque hay una habrá una app en la base de datos de iOS sobre este Shark supongo que para diferentes testeos porque como digo es el nombre en clave no es el nombre oficial de este servicio de gaming de Netflix este en este Shark se ha encontrado Ghost of Tsushima y imágenes del DualSense es decir imágenes de DualSense y de Ghost of Tsushima por tanto sabemos que Sony está apostando por un servicio en streaming propio llamado PS Now el cual no está en todos los países en fin no es una apuesta de todo al rojo todo al negro con PS Now sino que es un negocio que tienen ahí un poco más secundario unos como Microsoft que es all in en gaming vamos a por el xCloud vamos a aportar todo Sony se lo está tomando un poco más el tema de los países está un poco más complejo y parece que Xbox en ese aspecto lleva un poco la delantera entonces no sabemos cómo podría ingresar este Ghost of Tsushima este DualSense en lo de Netflix obviamente sería un periférico más que permitiese ese uso de ese periférico bueno si hay un dispositivo cualquiera que permítese a través de Bluetooth el uso de este DualSense pero lo más curioso es la aparición de Ghost of Tsushima como sabéis un juego que no está ni en PC hemos estado hablando hace un momento de la Steam Deck y como la Steam Deck vas a poder jugar a juegos de PlayStation Studios como es el caso de Horizon Zero Dawn o Days Gone pero Ghost of Tsushima no está en PC y nos hace cuanto menos curioso que aparezca en este Netflix entonces bueno yo esto como digo hay que tratarlo como un rumor como un data mining no sabemos incluso aún utilizado un Ghost of Tsushima de placeholder como cualquier otra cosa pero me parece cuanto menos curioso como Netflix si fuese está puestado de manera agresiva directamente trayendo títulos de Sony como sabemos como es Sony para cerrarse a otras plataformas no es tan abierta y bueno yo creo que realmente podríamos llegar a ver algo de Sony abierto a un servicio de Netflix del rollo como Netflix compra películas a otras productoras que no son propias entonces comprar o alquilar como hace Game Pass poniendo juegos de terceros que van y vienen a lo mejor Ghost of Tsushima sería un buen pistoletazo de salida a este servicio igualmente como digo es un rumor tratando como eso como un rumor y yo igualmente ya sabéis que de Sony no consigo todavía bueno en Sony en general no hay tantas filtraciones no se consigue hablar tanto de desde una perspectiva más Insider o más desde dentro ni el Fake Insider va a sacar nada pero bueno con la información que tenemos podemos interpretar eso que Netflix más que producir contenido propio podría llegar a obtener contenido de terceros entre otras cosas contenido de Playstation puede tener una asociación con Playstation como sabéis ya Netflix ha tenido ciertos ciertos acuerdos con otras compañías y bueno creo que Netflix en este caso no sabemos hasta qué punto va a incorporar juegos qué tipo de contenido es un poco hablar cómo va cómo va a compartir todo esto pero bueno igual que tiene acuerdos con grandes productoras de cine o de series puede tener acuerdos con grandes productoras de videojuegos como sería el caso de Playstation o incluso no sé si Xbox o Game Pass incluso en Netflix no sabemos hasta qué punto esta inclusión de Netflix va a competir con Xbox o Xcloud y hasta qué punto va a tener ese apoyo o va a ir de la mano de Playstation igualmente es una información que quiero que tengáis en cuenta para que no os sorprendáis luego demasiado que parece que Netflix bueno Netflix se introduce a los videojuegos y que Playstation puede estar por ahí igual que Steam se introduce en el mundo de las consolas portátiles y Xbox puede meter la patita de una u otra manera ¿vale? así que no sé chicos creo que no hay mucho más que añadir aquí tenéis la información pura sin cortar el rumor de Netflix el Steam Deck su posible compatibilidad tanto con Xcloud bueno su segura compatibilidad con Xcloud y su posible compatibilidad con Game Pass de manera nativa me refiero y este rumor de Netflix Playstation ha aparecido ahí Ghost of Tsushima como os digo en el código de la app de iOS de este Codename Shark que es el servicio de Netflix y bueno vamos a ver qué ocurre ya sabéis en los comentarios vuestra opinión si os gusta el contenido como siempre like suscribiros activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos y que por supuesto que gracias por todo el amor y el cariño que dais porque sois los que hacéis posible que este canal siga adelante stay sexy chicos hasta la próxima adiós